¿Qué es la frecuencia de la seguridad pública? De la Secretaría de Seguridad Pública. Van a llegar patrullas próximamente y armamento, pues yo espero que sea a principios del próximo mes o finales de este, van a llegar chalecos también, alrededor de 100 chalecos me parece, patrullas y armamento. Estamos en ese proceso también, bueno, la verdad es que en tres meses que llevamos es poco lo que se puede hacer, sobre todo tomando en consideración que financieramente nos toca la parte final, pero bueno, ya estamos haciendo también las requisiciones en Fortasec para ver cómo vamos a ir recuperando estas inversiones de seguridad. Se están comunicando telefónicamente con los policías y estamos haciendo una reestructura también del C2, que bueno, pues entiendo que habían algunas filtraciones ahí también de seguridad y algunas fallas importantes que bueno, pues no pueden suceder. De por sí la gente se queja de que tarda mucho la patrulla en llegar y luego si no les dan el reporte a tiempo, pues imagínate. Las que sean necesarias, desde luego respetando los derechos de los policías y el procedimiento. No queremos despedir a nadie injustamente o hacerlo incorrectamente para que después nos demanden y regresen millonarios. Pues demuestra que hay gente que ya no quiere seguir trabajando, demuestra que hay gente que no cumple la ley y si hay gente que esté cometiendo delitos será objeto de la Fiscalía Estatal o de la Procuraduría General de la República. Nosotros cumplimos administrativamente. Si hay alguna investigación, eso nosotros no somos autoridad competente.